con paso peatonal. Voy a ampliar esto de aquí. Bien, vamos a hacer un semáforo de dos vías con paso peatonal. ¿En qué consiste como tal este semáforo de dos vías? Es que yo tengo una calle principal y tengo una calle secundaria. En esta calle, pues, habrá un paso cebra como tal, la cual me indicará, pues, por dónde deben pasar los transeúntes. Ahora les indico el esquema gráfico en un segundo. Gracias. 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 Bien. Bien. Esto se trata, ¿no es cierto?, que tenemos la vía principal, tenemos la vía secundaria y tenemos los diferentes pasos peatonales. ¿Sí? Lo que vamos a trabajar ahora es primeramente sincronizar cuando este semáforo de la vía principal esté, pues, en verde. Vamos a darle tres colores directamente. Vamos a dar los colores verde, el color de amarillo y el color de rojo. Esto es con referencia a la vía principal, ¿sí? Ya, el verde va a estar encendido por 40 segundos, el amarillo va a estar encendido por 10 segundos y el rojo va a estar encendido por 30 segundos, ¿ya? Entonces, cuando se active la vía principal como tal, la secundaria debe inactivarse, ¿no es cierto?, debe inactivarse la vía secundaria. Cuando se active la vía principal, que los carros circularán tanto en este sentido como en un sentido opuesto, pues, los vehículos, los peatones podrán transitar, por ejemplo, en este caso, de S1 a S4, o de S3 a S2, de S2 a S3, ¿sí? Podrán transitar por el paso peatonal de la vía secundaria. Y cuando el semáforo, en cambio, esté en esta otra, en este activo, en rojo, pues, en verde, perdón, en la vía secundaria, los peatones podrán circular por la vía, por el paso peatonal de las vías principales, ¿sí? Bien, entonces, estos semáforos de aquí, el de la vía principal va a estar sincronizado tanto para S1 como para S2, y van a ser exactamente los mismos, así que podríamos tomar este valor de aquí como Q1, este valor como Q2, y este valor de aquí como Q3. Vamos a ver ahora la vía secundaria. La vía secundaria serán... Serán estos semáforos, pero sin la, sin el tema del tiempo. El tiempo lo dirige la vía principal. Esto va a ser Q4, para Q5, y también para Q6. Esto es con referencia a los semáforos. Ahora, los pasos peatonales como tal, se van a encender únicamente en verde y en rojo, ¿ya? El paso peatonal solo va a ser o bien verde o bien rojo, ¿ya? Bien, este botón de verde, van a utilizar la marca 1, y para el rojo vamos a utilizar la marca 2, tanto en el principal... En cambio, en el secundario, vamos a utilizar la marca 3, y vamos a utilizar la marca 4. Bien, ¿por qué utilizo marcas y no utilizo salidas? Utilizo marcas porque este valor de verde de aquí, del principal, podría ser tranquilamente igual al verde del secundario, ¿sí? Y este valor de verde del secundario podría ser tranquilamente igual al verde del principal. No siendo necesarias más salidas, sino que basta con que yo conecte un cable o que una de alguna manera, pues, físicamente, la marca 1, el valor de verde 1, pues, con el valor de Q1. Entonces, ¿para qué he puesto la marca? He puesto la marca para que sea simbólico únicamente, ya para que nosotros podamos ver en la simulación que el paso peatonal se está ejecutando como tal, o que se está produciendo una circulación a través del paso peatonal. Bien, siguiente. ¿Por qué no he puesto valores de tiempo para la vía secundaria? No he ubicado valores de tiempo para la vía secundaria porque estos van a estar restringidos por la vía principal como tal. Es decir, cuando la vía principal esté en verde, necesariamente la secundaria tiene que estar en rojo. Si la vía principal está en amarillo, este debería permanecer en rojo en la vía secundaria, ya que si se pone en amarillo también, pues, van a ocurrir muchos accidentes. Cuando el principal pase a rojo, dos segundos después de que el principal pase a rojo, este puede pasar a verde, ¿sí? Y, pongamos, dos segundos después. ¿Ya? Y, en cambio, este verde de aquí también puede pasar, se puede activar únicamente dos segundos después. ¿Ya? ¿Por qué se ubica este tipo de temporización? Es porque a veces los conductores suelen ser imprudentes y tratan de pasar siempre en el semáforo amarillo con el último retazo del amarillo, pues, quieren pasar. Y si ustedes cambian los dos semáforos al mismo tiempo, pues, suelen ocurrir muchos accidentes. De hecho, en las simulaciones que vamos a ver ya a partir del día miércoles, vamos a ver este tipo de accidentes. Bien, entonces, ¿cómo funciona esto? Esto es de manera cíclica. Todo el tiempo está funcionando. En primer lugar, vamos a poner a funcionar esto de aquí. Cuando esto esté funcional, nosotros podemos pasar al siguiente análisis. Cuando esto ya esté funcional, pasamos a estos otros análisis. ¿Sí? Siempre todo tienen que irlo desmenuzando de poco en poco para que las automatizaciones sean lo más simples posibles. Entonces, primero, vamos a crear todo esto mediante dos botones. Ubiquemos aquí las entradas. Las entradas que va a ser I1, que lo vamos a asignar a un botón de marcha. Y para I2, vamos a asignar el valor de paro. ¿Sí? Bien, con esto ya comprendido, vamos a proceder ahora sí a hacer nuestra simulación. ¿Listo? Voy a traerme todos esos valores que acabamos de anotar. Voy a crear aquí un nuevo texto. Y voy a poner todos esos valores. A este de aquí, vamos a hacer el texto un poco más grande. Gracias. Gracias. Para que me sirva como guía, como referencia. Y todo el desarrollo, pues, del código lo voy a hacer del lado de acá, ¿sí? Para que pueda, pues, tener una mejor apreciación de lo que estoy desarrollando. Entonces, en primer lugar, vamos a cambiar las propiedades de este sistema. Voy a poner aquí como marcha. Y también voy a poner aquí como paro. Para las salidas voy a ubicar en verde. Como amarillo. Y también el valor de rojo. Listo. Entonces vamos a hacer primeramente que este sistema funcione dos segundos después de que se ha activado. Es decir, nosotros tenemos la entrada. Como tal, la entrada la vamos a hacer tipo pulsador. Así que una vez que esto se desactive, vamos a colocar también aquí el paro. Una vez. Entonces, si es que esto se desactiva, significa que va a utilizar un retardo a la desconexión. Una vez que esto se desactiva, van a transcurrir dos segundos para que posteriormente se proceda a encender esta primera lámpara. Entonces, dos segundos después de que este se ha desactivado, este se va a activar por 40 segundos. Y 40 segundos va a mantener activa la salida Q1. Vamos a activar la salida Q1. Listo. Una vez que esto se... Bien. Una vez que esto se apague, se va a activar la salida Q1. Hay una cuestión. Y es que ustedes pueden observar que si este de aquí ya está encendido. Es decir, están corriendo estos dos segundos, este valor de aquí ya se va a encender. Lo cual no es conveniente. Así que para que eso no suceda... Voy a borrar esta línea y voy a colocar una compuerta ANT. Bien. Voy a ubicar en este momento una compuerta ANT, pero la voy a dejar ahí pendiente. Ya no la voy en este instante a enlazar absolutamente a nada. Para que puedan observar qué vamos a hacer con esa compuerta en lo posterior. Bien. La voy a dejar por la parte de acá. Esto voy a pegar un poco más acá. Y listo. Bien. Una vez que pasen o transcurran los 40 segundos como tal, en cambio se debe encender el siguiente... El siguiente valor que sería el amarillo. La siguiente salida. Vamos a ubicar la salida. La salida que estaría en amarillo y también con un temporizador a la desconexión. Y lo voy a conectar aquí. Una vez que esto empiece a circular, también esto directamente se va a encender. No me sirve. Voy a colocar aquí una compuerta ANT. Y esta de aquí la voy a conectar al valor anterior. Y lo que voy a decir con la negación es que cuando esta compuerta se apague, empieza a correr este tiempo de aquí, encendiéndose el amarillo. ¿Sí? El amarillo tiene una duración de 10 segundos. Así que van a transcurrir, después de que esto se active, después de que esto, perdón, se desactive, van a transcurrir 10 segundos. Y va a permitirme, pues, esto mantenerlo activo durante 10 segundos. Perfecto. Voy a poner esto un poco más junto para colocar también la última salida. La última salida, pues, será el color rojo. La cual vamos a trabajar con la misma conexión que aquí hicimos. Entonces, necesitaremos igual una compuerta de tipo ANT. Y también necesitaremos un retardo a la desconexión. Lo vamos a conectar aquí. Este también aquí, pero con una negación. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Activamos el botón de marcha. Después de 2 segundos de que este sea desactivado, se activa este valor de aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a conectar este ANT de aquí a esta compuerta de aquí. Y aquí también la vamos a negar. ¿Para qué? Para que cuando este se desactive, se permita activar este verde como tal. Se va a activar por 40 segundos. Va a estar funcionando normalmente. Después de los 40 segundos se desactivará, permitiéndose activar este temporizador de acá. ¿Sí? Por 10 segundos se desactive este temporizador y se activa este temporizador de acá. Por el lapso de 30 segundos. ¿Sí? 30 segundos. Listo. Vamos a ver si es que hasta ahí estamos todo bien. Como ustedes pueden ver, inicia todo en apagado. Le damos un pulso. Durante los 2 primeros segundos no se activó nada. Y ahora sí, se va a activar el verde por los 40 segundos que pusimos aquí. Claro. 40 segundos es bastante tiempo. La siguiente simulación la cambiamos el tiempo para poder simular más fácil. Bien. Bien, llegamos a los 40 segundos, se desactiva la primera compuerta e inmediatamente entra a funcionar la segunda compuerta. Como ustedes ven, esta conexión de esta compuerta Ant me ayuda a que la siguiente compuerta no se active hasta que la anterior termine su ejecución, ¿sí? Bien, aquí me va a contar los 30 segundos y el programa se va a terminar como tal porque no he hecho absolutamente nada más de momento. Sergio, disculpe, ¿no hay de otra manera para no poner las compuertas Ant o es necesario menos poner las compuertas Ant para que no se activen las salidas? Bien, vamos a ver. Esta es una forma de desarrollar como tal, ¿sí? Por ejemplo, si yo conecto esto directamente acá, este apenas se inicie, apenas esto tenga energía, esto también se va a encender. Vamos a hacer la prueba con este temporizador de aquí, ¿sí? Vamos a esperar los dos segundos y mira, a pesar de que el temporizador de acá todavía no se inicia, el sistema ya está energizado, ¿sí ves? Porque son retardos a las desconexiones. La otra forma que podemos utilizar es no utilizar un retardo a la desconexión. Podríamos utilizar un retardo a la conexión-desconexión, ¿ya? Bien, ¿cómo funciona este retardo a la conexión-desconexión? Vamos a tener un tiempo en alto y también vamos a tener un tiempo en bajo, ¿no es cierto? Vamos al tiempo en alto en parametrizarlo en mucho tiempo, 5 segundos. Y el tiempo en bajo también vamos a parametrizarlo en 5 segundos. Bien, vamos a simular ahora nuevamente. Presionamos, esperamos que pasen los dos segundos. Y ahora tú puedes observar que pasan los 5 segundos recién para que este se active, ¿ya? Entonces, ¿cómo podríamos utilizar este retardo a la conexión-desconexión? Una vez que este sistema esté energizado, nosotros podemos darle ese tiempo de 40 segundos, ¿ya? De, está mucho 40 segundos, bajémosle un poco el tiempo. 10 segundos. Y ahora, ¿ya? Ya, debemos darle el mismo valor anterior, es decir, los 10 segundos, y después qué tiempo queremos que permanezca encendido. Entonces, lo ponemos a correr nuevamente. Y estamos viendo que aquí está esperando los 10 segundos para que se active el sistema como tal. Entonces, una vez pasados los 10 segundos, este sistema se me desactiva vuelta por 5 segundos como tal. ¿Ya? Entonces, pero, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es que me deja el sistema apagado. Ya, el sistema que debería haberse encendido me lo deja apagado. Entonces, vamos a ubicar aquí vuelta. Un poco de menos tiempo. Vamos a ubicar un poco más de tiempo. Bien. Ahora, ya tenemos el sistema encendido, pero sin embargo, tiene que igual permanecer encendido el sistema anterior. Una vez que se desconecta, en cambio, empieza a contar el siguiente valor. Entonces, ¿qué pasa con este sistema de encendido y apagado? Pues, que va a ser exactamente justo en el momento en que todavía está encendido el verde, se va a tener que encender el amarillo, ¿ya? Para que el sistema pueda funcionar. En caso contrario, pues, no va a funcionar como tal. Como tú ves, igual se queda energizado y necesitaríamos también aquí una compuerta conectada al ciclo anterior para que no se active el sistema hasta que yo le diga. ¿Sí? Bien, genial. Es por esa razón es que nosotros necesitamos utilizar tanta compuerta antes, en realidad. Sí, es verdad. ¿Ya? Sí, o si no se queda energizado el sistema y ahí sí ya nos empezamos a complicar un montón. Bien, entonces, ahora la situación es que yo esto lo debo volver cíclico, ¿no es cierto? Es el primer problema que yo tendría. ¿Cómo volver esta situación cíclica? Entonces, lo primero que tengo que ver es que este temporizador de aquí se activa a la desconexión. Perfecto, pero ¿quién se debería desconectar? ¿Acaso, si es que desconecto el rojo directamente, este rojo, por ejemplo, lo conecto acá, pasan los 30 segundos, a esto está mucho tiempo. Voy a disminuir los tiempos de todos los temporizadores. Este es en 10, este está en 10 y acá también lo voy a poner en... Aunque mejor pongámosle solo 7. 7, a este de aquí pongámosle 6. Y a este de aquí también pongámosle 7. ¿Ya? Entonces, tendríamos que esperar a que este rojo se desconecte para que este valor se active como tal. Y eso, pues, no nos conviene como tal. Entonces, ¿qué haríamos para que este sistema se pueda activar cuando este de aquí se... Cuando este apenas se apague, pues este empiece a funcionar. Lo que nosotros podemos es utilizar los flancos. ¿Ya? Tanto la AN de flanco como la NANT, que es activación por flanco. Esta me activa el flanco positivo y esta me activa el flanco negativo. Vamos a ver cómo funciona cada una de ellas para que nos dé unidad de lo que queremos hacer. Entonces, imaginémonos que nosotros estamos trabajando tanto con el flanco positivo o con el flanco negativo de un sistema de reloj. ¿Ya? Voy a hacer por aquí unas líneas con... Vamos a aprovechar de estas. Simplemente hice esa línea para simular el flanco positivo. Bien. Esto de aquí, lo que ustedes ven aquí, esta subida, se denomina flanco positivo. ¿No es cierto? Y, por ejemplo, estas bajadas que tienen dentro de un pulso, es un flanco negativo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me hace el flanco positivo en esta ocasión? Cuando se emite un flanco positivo como tal... Yo creo que aquí sería mejor. Eso. ¿Ya? Entonces, voy a volver a dibujar. Tenemos aquí... Tenemos un recorrido de tipo reloj que está funcionando de esta manera. ¿Ya? Y nosotros lo que vamos a analizar es, en primer lugar, el flanco positivo. El flanco positivo es esta subida que nosotros tenemos aquí. Bien. Si nosotros queremos analizar ese flanco positivo, el software usa un detector de flancos. Un detector de flancos, lo que me hace es que esta... Esta pequeña variación que existe entre la bajada y la subida, lo emite como un pulso. Ese pulso, al ser detectado por el sistema, pues puede activarme o variarme información de acuerdo a lo que yo necesite. ¿Ya? ¿Qué tiempo dura ese pulso? Supongamos que esto es el pulso de reloj normal con el cual yo estoy trabajando. El siguiente pulso, pues, o ese flanco como tal, va a ser un estado en alto de nanosegundos. Ya, de nanosegundos, luego va a volver a variar. Ya. Bien. Esto me hace un detector de flancos. Esta pequeña variación que yo tengo aquí lo emite como un pulso en alto y todo el resto del sistema, digamos, el resto del estado en alto y el resto del estado en bajo, me lo emite, pues, como un estado en bajo directamente. ¿Sí? Esto es una detección de flanco. ¿Ya? Entonces, si yo voy a mi sistema y sé que solo este tramito, solo este tramo de tiempo me va a durar el estado en alto de mi programa como tal, entonces ese tramo yo lo voy a ocupar. ¿Dónde lo ocupo? ¿Para qué me sirve? Lo voy a ocupar para que este valor se dispare. Si vieron, nosotros teníamos ahí ya un pequeño pulso que subía y descendía. Al momento que desciende, este de aquí se me podría encender. Perfecto. Entonces, podríamos imaginarnos en primera instancia que esta compuerta de detección de flanco tipo ANT es la más conveniente. Vamos a utilizar entonces un OR para decir que si bien recibo valores del pulsador de marcha o si es que recibo valores del detector de flanco, pues se active el trigger como tal. Este detector de flanco lo voy a conectar a mi salida del valor rojo. Voy a desconectarlo esto para que no se vea una línea ahí. Y listo. ¿Qué va a pasar? Que este, en el momento en que se encienda, directamente me va a enviar un pulso acá. Un pulso acá que se va a apagar y me va a activar directamente esto. Eso no me funciona. No me sirve porque mi sistema va a estar activo al mismo tiempo. Entonces, esta detección de flanco no sería la más óptima. La más óptima podría ser ahora la compuerta de tipo NANT. Es decir, la detección del flanco vuelta cuando está bajando. ¿A qué me refiero? Que esto se va a activar. Esto no va a hacer nada. Y cuando el rojo como tal, esa salida Q3, se desactive, va a pasar a un estado bajo, produciéndome una detección de flanco de ese estado bajo y permitiéndome reiniciar mi sistema. Pero todavía vamos a tener una falla. Vamos a ver cuál es la falla. Bien, ahora le pusimos solo hasta los 7 segundos. Para que el sistema fluya más óptimamente. Bien, hasta ahorita tenemos todo bien. Se enciende el verde, se enciende el amarillo. Perfecto. El rojo, como podemos observar, todavía no ha pasado absolutamente nada. Pasan los 7 segundos y si ven, se reestableció nuevamente el sistema porque aquí se produjo un flanco en un tiempo muy pequeño casi. Pues en un ciclo o en un periodo de ejecución que es imperceptible para nosotros, pero para el programa pues existe ese pulso como tal. Lo podemos hacer haciendo una simulación a pasos. Ya podemos visualizar esa información haciendo una simulación a pasos. Para que nuestro sistema pues se muestre como tal. Para que nos muestre ese ciclo que se produce en el flanco negativo. Bien, hay un problema aquí. Como ustedes pueden ver, aquí después de que está en rojo, se apaga inmediatamente y esto ya está funcionando. ¿No es cierto? Perdón, no está funcionando durante el tiempo que se están contando estos segundos de aquí. Es decir, el rojo ya termina la ejecución y ya debería haberse encendido el verde, pero no se enciende porque todavía esto está contando ese valor. Vamos a desactivar esto de aquí. Y voy a volver a simular. Bien, ahí podemos observar que ya los dos segundos que yo tengo de retraso aquí, ya se está activando el valor en verde y también con el retraso que tengo aquí, pues ya se está activando directamente el foco en verde. Entonces la pregunta sería entonces, ¿para qué coloqué este? Si directamente yo podría alimentar desde la salida de la compuerta OR hacia la entrada de este temporizador. Bien, ¿para qué lo ubico a este? Porque yo quiero que cuando pase de rojo a verde, espere al menos dos segundos, pero en el siguiente semáforo. ¿Sí? Bien, vamos a ver entonces a ubicar las siguientes salidas. Voy a dejarlo de momento así, si no lo voy a variar. Vamos a ubicar las siguientes salidas, que serían pues, voy a ponerlas por aquí a todas, Q4, Q5 y voy a utilizar Q6. Bien, voy a variar también las propiedades de esos valores. Y voy a poner aquí también verde, amarillo y también rojo. Bien, entonces, cuando este semáforo se encuentre en rojo, este otro semáforo debe encontrarse en verde. Cuando este semáforo se encuentre en verde, este se debe encontrar en rojo. Y cuando este semáforo esté en amarillo, este debe permanecer en rojo como tal. Cuando se ejecuta este amarillo de aquí, cuando va a haber la transición de verde, pasas a amarillo y después pasas a rojo. Bien, entonces, ahí como que ya se, como que ya nos pone a pensar, ¿no es cierto? Primero, ¿cuándo va a estar en verde? Va a estar en verde directamente cuando este esté en rojo. ¿Cuándo se va a activar este verde como tal? Después de esta transición. Después de los dos segundos, ¿se debería activar este verde o se debería activar el rojo? ¿Cuál se debería activar después de estos dos segundos de aquí? ¿El rojo? El rojo, efectivamente, pasan los dos segundos y se debe activar directamente el rojo, ¿ya? Vamos a ver entonces si, voy a ubicar un poco más acá. Listo. Entonces, el verde lo vamos a activar con este rojo de aquí. Muy bien. Unos segundos antes de que este rojo pase a verde, ya debería haberse activado el amarillo. Por lo tanto, aquí yo sí voy a poner... ...un retardo a la conexión. Y este retardo a la conexión lo voy a ubicar directamente con este valor de aquí. Bien, ¿para qué hago eso? Quiero que cuando este valor se active, me empiece a contar un determinado tiempo. Por ejemplo, yo voy a decir... ...quiero saber cuánto tiempo va a estar este verde encendido. Pues le voy a decir que ese verde debe estar encendido unos tres segundos. Pónganle más tiempo, unos cuatro segundos. ¿Ya? Quiero que ese valor... ...quiero que este verde de aquí esté encendido cuatro segundos. ¿Ya? Y después que se pase a encender este amarillo. Entonces, aquí voy a poner... ...una comportant... Voy a ubicar esto por otro lado. Voy a ubicar esto por otro lado. Muy bien, este de aquí se va a conectar directamente a este de acá. Y este de aquí... ...a este de acá con una negación. Bien. Ahora, este rojo de aquí, cuando se va a encender, se va a encender directamente cuando este esté en verde. Vamos a conectarlo en este momento de forma directa. Entonces, se activa el verde, se activa el rojo, ¿no es cierto? Estamos aquí en amarillo. Y en amarillo parece que no se va a producir absolutamente nada acá. Entonces, vamos a poner aquí... ...vamos a poner una comportador... ...entre este rojo y este amarillo. El cual diga que cuando se active cualquiera de los dos, se tendría que activar este verde de acá. ¿Sí? Vamos a borrar esta conexión de aquí. Voy a ubicar una comportador. Aquí. Y esto a la entrada de acá. Listo. Vamos a ponerlo entonces en funcionamiento. Vamos a arrancar el sistema. Estamos en verde por acá. Estamos en rojo por acá. Pasamos a amarillo. Muy bien. Aquí ya estamos en verde, supuestamente. Deberíamos seguir en rojo, porque estamos en amarillo. Vamos a continuar analizando. De ahí pasamos a rojo. Estamos en amarillo. Y pasamos a rojo-verde. Bueno. Entonces, tenemos todavía un pequeño error, ¿no es cierto? Si es que estamos en amarillo aquí, deberíamos acá continuar en rojo. Entonces, esta comportador de aquí no es correcta. La comportador sería entre esta conexión y esta conexión. Esto lo vamos a borrar. Ahora sí. Mientras esté en verde o esté en amarillo, va a estar activo el rojo como tal. Una vez que se active el rojo, se debe activar este verde. Ya. Se debe activar este verde como tal. Solo durante un determinado tiempo para posteriormente activar este amarillo. Vamos a ver. Estamos en verde. Estamos en rojo acá. Perfecto. De ahí viene. Lo cambiamos a amarillo. Seguimos en rojo. Pasamos a rojo. Y aquí ya estamos en verde. Unos segundos después pasa a amarillo. Aquí sigue en rojo. Y después cambiamos nuevamente a verde y acá a rojo. ¿Sí ven? Tenemos ya... Podríamos decir que ya tenemos toda la transición completa. Recuerden, estamos trabajando con tiempos bastante pequeños. ¿Ya? Esto es más fácil analizarlo con tiempos grandes, pero en cambio nos demoramos mucho tiempo en la simulación. Entonces, ¿qué es lo que nos falta analizar? Lo que yo quiero es que cuando este semáforo vaya a pasar de rojo a verde... Este de aquí todavía permanezca en rojo durante dos segundos más. ¿Ya? Es decir, que estos dos segundos sigan todavía activo este valor rojo de aquí y no inicia el verde como tal. ¿Ya? Entonces, voy a borrar... Podría utilizarlo directamente a este de aquí o podría no utilizarlo. ¿Ya? Vamos a ver cómo lo hacemos encajar. Yo quiero que los dos rojos permanezcan encendidos al mismo tiempo durante al menos dos segundos y después que se produzca la transición o se repita el bucle como tal. Entonces, el último que se encendió fue este amarillo de aquí y de ahí pasó al rojo y en este de acá pasó al verde. ¿No es cierto? Entonces, este amarillo de aquí, cuando se desactive, me tendría que activar este valor de flanco de aquí y esto producirme este estado de aquí. Esa sería la primera lógica. La segunda es que yo lo conecte a este valor directamente acá. Se sigan inicializando los valores normalmente como se estaba haciendo hasta ahora. Pero, en cambio, aquí ponga un... Bueno, esto continuaría de la misma manera, solo que este verde de acá no se encendería hasta después de unos dos segundos haber pasado esto de aquí. Entonces, aquí vamos a colocar... Exactamente. ¿Ya? Aquí vamos a colocar un retardo. Y este de aquí lo vamos a ubicar con este de acá. Eso quiere decir que una vez que se apague el rojo... Sería una vez que se apague, pues, el amarillo de aquí, no pasar directamente a verde acá. Este de aquí lo estamos conectando con... con este rojo, ¿no es cierto? Bien. A ver. Repito nuevamente el problema. Lo que yo necesito ahora es que ya todo está conectado. que una vez que llegue aquí al semáforo en rojo, ¿ya? No se produzca directamente la transición a verde. O al menos en este otro semáforo no se produzca directamente la transición a verde. Lo que yo necesito es que todavía permanezca este en rojo unos dos segundos más antes de que pase a verde. ¿Ya? Entonces, vamos... Estaba bien. Vamos a borrar este valor de aquí. Vamos a poner un retardo a la desconexión. Y lo voy a ubicar con esta compuerta de aquí. Y esto lo voy a poner... durante dos segundos. Bien. Lo vamos a volver a simular. Estamos en rojo. Estamos en amarillo. Ya. Me activó directamente este valor de aquí. Y recién en este instante empezó a contar. Entonces, aquí no es correcto. Bien. ¿Cómo podríamos hacer directamente para que este valor se encienda? Es decir, todavía permanezca en rojo unos dos segundos más antes de que pase este valor a verde. Es decir, después de que este valor ya cambie a amarillo, todavía permanezca en rojo unos dos segundos más antes de que permanezca este valor a verde. Vamos a desconectar. Vamos a desconectar. A ver. Sería este de aquí. Vamos a poner aquí un retardo a la desconexión. Vamos a ubicarlo con este de aquí. Y listo. Esto me va a ayudar a que este permanezca encendido por dos segundos más. Una vez que ya pase esto a rojo como tal. Voy a poner aquí unos dos segundos más. Y para que no se active este verde como tal, como ya pasamos a rojo. Y este valor se activa. A ver. Este valor se activa. Con referencia a esta salida de aquí de rojo. Pues bueno, ya me va a encender este valor de aquí. No importa. Bien, podemos observar que ya lo tenemos aquí encendido a este valor. Se enciende el amarillo. Hasta ahí todo bien. Cuando se apague el amarillo, este debe permanecer al menos encendido dos segundos más. Bien. Ahí estamos bien. Ahora lo que debemos hacer es que este valor... Voy a separarlo un poco más. Listo. Este valor de aquí, pues tampoco se va a encender mientras este de aquí permanezca activo como tal. Listo. Ahora sí vamos a proceder a la simulación. Se activa el rojo. Mientras este en verde, pasa a amarillo. Este continúa en rojo. Pasa a rojo. Se queda encendido este por unos dos segundos más. Y de ahí pasó a verde. Y de ahí pasó a amarillo. Y nuevamente a rojo. Bien. Ahí ya estamos bien con este semáforo de aquí. Vamos a ampliar un poco los tiempos para que se pueda visualizar exactamente qué es lo que estamos desarrollando. Vamos a ponerle aquí unos 20 segundos. Aquí le vamos a poner que se encienda después de unos... 10 segundos. Vamos a simular. Bien. Lo que estamos haciendo es que todavía el semáforo permanezca en rojo para evitar accidentes mientras se ocurre la transición de rojo a verde. Entonces, como ven, aquí se activa el rojo. Sigue todavía por dos segundos. Luego sí, ya se activa el verde. ¿Sí ven? El verde va a permanecer activo por 10 segundos. Y después de 10 segundos se enciende el amarillo. Bueno, podemos dejarle menos tiempo. Podríamos dejarle solo... con 15 segundos el verde, 5 segundos el amarillo. Y ahí ya tenemos entonces esa transición. Bien. Pregunta para ustedes. ¿Qué es lo que falta configurar aquí para que la transición también de este semáforo, es decir, de rojo a verde o cuando este pase de rojo a verde, este también permanezca en rojo? Es decir, ustedes ya están pudiendo observar ahorita que cuando este pasa de rojo a verde, este todavía se queda encendido por unos dos segundos, el rojo como tal, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué quiero? Que cuando este pase de rojo a verde, este rojo de aquí se quede encendido por al menos dos segundos. ¿Cómo podría hacer ahí? ¿Alguna idea? Exactamente. Más bien, quiero que cuando se produce esta transición de rojo a verde, este rojo permanezca encendido porque verán lo que ocurre en este momento. Bien. Está activo el verde. Está todo bien. Acá está activo el rojo. Se activa el amarillo. Bien. Permanece acá activo el rojo. Perfecto. Se activa ahora el rojo y este tarda dos segundos en activarme el verde. ¿No es cierto? Bien. Ahora estamos aquí en verde y acá está en rojo. Pasa aquí al amarillo. Este sigue en rojo. Los carros siguen circulando. Y cuando este pasó a rojo, inmediatamente el de acá también pasó a verde. Yo no quiero que eso suceda. Lo que quiero es que si es que este se activa en rojo, no se pase inmediatamente de aquí hacia acá, sino que también se quede aquí activo por dos segundos y posteriormente si ya pasar al verde. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podría ser? De la salida del Q6 al Q3. De la salida del Q6 al Q3. Vamos a ver. ¿Saben qué? Todos tienen el esquema en este momento, ¿no es cierto? Vamos a tratarlo de hacer en cada una de sus computadoras y veamos cómo nos va, ¿sí? Tomemos unos 10 minutos máximo, ¿ya? Si es que nos sale buenazo. Y si no, lo haría directamente yo, ¿sí? Vamos a tratar de hacer. Les repito el problema. Yo estoy viendo que aquí directamente cuando se activa el rojo, acá también se activa directamente el verde. Y yo no quiero que eso pase. Quiero que cuando aquí se activa el rojo, este rojo de aquí permanezca también activo durante unos 2 segundos y después, sí, pase al verde. ¿Ya? Nosotros tenemos ya hasta ahí desarrollado, ¿no es cierto? Entonces, vamos en primer lugar a visualizar cómo está funcionando el programa. Cuando yo presiono el botón de marcha, pues, inicia el botón, el semáforo en verde y acá inicia el semáforo en rojo. Pasa a amarillo y aquí también se queda en rojo. Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Pasa a rojo, se queda en rojo durante 2 segundos y luego pasa a verde. Ah, ahí estaríamos bien. El problema ahora es que cuando después de que pasa a amarillo, esto sigue en rojo, esto está bien, directamente de aquí pasa a verde. Si ven, como pudieron observar, directamente pasa a verde y acá inmediatamente se puso en rojo. Entonces, lo que queremos es que en esta transición de rojo a verde estén los dos semáforos en rojo por un determinado tiempo, que en este caso hemos establecido como 2 segundos. Bien, entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? En primer lugar, tenemos que fijarnos que este segundo semáforo es netamente dependiente de las variables del primer semáforo, ¿no es cierto? Este es directamente dependiente de las variables del primer semáforo. Así que si queremos ahora coger el primer semáforo y hacerlo dependiente de las variables del segundo, estaríamos haciendo una redundancia, ¿ya? Entonces, para evitar esa redundancia como tal, yo lo único que voy a hacer es modificar este segundo semáforo como tal. Bueno, ¿pero qué quiero que pase? Lo que quiero es que cuando este esté en rojo, este también permanezca encendido durante al menos dos segundos. Claro, cuando se va a producir la transición de rojo a verde. ¿Cómo hago eso? Pues, primeramente voy a colocar aquí una compuerta OR para decir que este semáforo va a estar activo mientras se active esta salida B12 que sería la OR de acá o también cuando se active si se activa directamente esta de aquí pues no me va a funcionar. Yo tengo que darle un retardo. Vamos a poner aquí un retardo a la conexión. Muy bien. Yo voy a colocar aquí el retardo a la conexión y esto de aquí lo voy a conectar directamente a este valor. ¿Por qué? Porque quiero que después de un tiempo de que esto ya esté encendido se encienda este de aquí. ¿Cuánto tiempo va a ser esto? Dos segundos antes de que se apague este rojo. Es decir, si es que este temporizador está marcado con 20 dos segundos antes que se encienda este de aquí sería en 18. Entonces lo vamos a poner aquí en 18. Bien. Vamos a ponerlo a funcionar. Entonces iniciamos en verde. Estamos en rojo. Por aquí hasta ahí está todo bien. Vamos a pasar ahora a amarillo. Seguimos en rojo. Estamos bien. Y ahora deberíamos pasar a rojo. Se queda en rojo por dos segundos. Perfecto. Pasa a verde. Hasta ahí todo bien. De verde tendría que pasar a amarillo. Muy bien. Y de amarillo tendría que activarse este rojo simultáneamente con este de acá arriba. Muy bien. Se activó simultáneamente, pero hemos visto también que este amarillo se activó al mismo tiempo. Es decir, también estaba activo mientras estaba activo el rojo de acá. Eso no puede ser posible. Así que vamos a colocar aquí una comporta Ant. La vamos a negar con este valor de aquí. Y listo. Ahora sí vamos a cambiar los valores de temporización. Para poder observar de manera correcta. 40 segundos le vamos a dar al verde. Al amarillo le vamos a dar 10. Y al rojo le vamos a dar igualmente 40 segundos. ¿Para qué le doy a este rojo de aquí 40 segundos? Para poder visualizar también de manera correcta esto de aquí. Va a permanecer activo ambos semáforos en rojo durante 5 segundos. Así que voy a variar este tiempo de aquí, que serían 5 segundos. Y este de acá, pues serían 40 menos 5. Vendría a ser 35 segundos. Y este de aquí, que se activa del verde pasando al amarillo. Hemos visto que el amarillo dura 10 segundos. Por lo tanto, al pasar del verde al amarillo, tendría que ser esta transición de estos 40 segundos, menos 10, que vendrían a ser 30 segundos. Y ahora sí podemos observar la transición completa. Presionamos marcha. Estamos en verde. Perfecto. Mientras esto se encuentra en rojo. ¿No es cierto? Hay ninguna otra luz encendida. Muy bien. Pasamos ahora sí. Esperamos el tiempo. Le hemos puesto aquí 40 segundos. Durante todo ese tiempo permanecemos en rojo. Ya como un semáforo en una vía normal, una vía real. ¿Qué es lo que podría suceder? Bien. Estamos ya por llegar al límite de los 40. Muy bien. Pasamos ahora a 40. Si ven, se queda ahora el amarillo encendido. Y el rojo tiene que permanecer encendido. Perfecto. De esa manera, pues, no existe problemas en la circulación. Ahora pasamos a rojo. Y miren, los dos rojos se quedan encendidos. ¿Sí ven? Por 5 segundos. Y de ahí sí pasó este semáforo a verde. ¿No es cierto? A funcionar en verde. Está en verde. Perfecto. Durante 30 segundos debería permanecer en verde. Vamos a ver. Estamos en 20. Ahora estamos ya en 27. Perfecto. Ven. Durante 30 segundos estuvo en verde. Y ahora durante 10 segundos más va a permanecer en amarillo. Bien. Permaneció en amarillo por 5 segundos, ya que este semáforo de aquí se debía activar también en 5 segundos. ¿Sí? Entonces, durante esa transición, este semáforo permaneció en rojo al igual que este de acá arriba. Y ahora, pues, el de arriba se encuentra normal en verde y el de acá abajo se encuentra en rojo. ¿Sí? Y eso es, eso era todo lo que teníamos que hacer, ¿no es cierto? Que estos dos permanezcan en rojo al mismo tiempo cuando se produce la transición de semáforo de rojo a verde. ¿Tienen alguna consulta tal vez? ¿Alguna duda, chicos? ¿Me entendieron? Sí, está claro, ingeniero. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ahora únicamente vamos a conectar los semáforos peatonales. Y como les mencionaba anteriormente, los semáforos peatonales, ah, por si acaso, para el tema del paro, únicamente el paro tiene que ir conectado a todos los resets de los temporizadores. De esa manera, pues, el programa se quedará estancado. Si lo conectamos acá, conectamos aquí, acá también. Lo ponemos a correr, le damos marcha. Este botón tiene que estar también como pulsador. Puedo presionarlo en cualquier momento, el programa se detiene. Sí, voy a poner otra vez a correr, lo presiono y se detiene. Así, eso, lo mismo va a pasar en cualquier momento del sistema. ¿Ya? Ahora, lo que voy a conectar son las marcas. Las marcas, tanto para el cruce peatonal 1, cruce peatonal 2, cruce peatonal 3 y cruce peatonal 4. Las marcas, tanto la 1 como la 2, vamos a ver para dónde eran. Ya paso peatonal principal, marca 1 y marca 2. Este es el principal, sería marca 1 y marca 2. Y para el secundario, marca 3 y marca 4. La marca 1 es el verde, la marca 2 es el rojo como tal. Entonces, vamos a conectar de esta manera. Únicamente aquí. Y únicamente acá. La marca 3 al verde. Y la marca 4. Listo, ejecutamos la simulación. Y mientras está encendido el verde en el principal, también está encendido la marca 1. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. En nuestra pantalla, en nuestro sistema. Aquí, mientras está encendido este botón de aquí, este verde. Entonces, también está encendido el botón en verde para que circulen por aquí los peatones y por aquí los peatones. ¿No es cierto? En verde, tanto este de aquí como en verde, estas dos de acá. Muy bien. Cuando se enciende en amarillo, pues la marca principal. Esto estaría en amarillo. Poniendo en aviso a los transeúntes del otro lado. Pasa a rojo. Muy bien los dos rojos al mismo tiempo. Y luego pasa a verde. Y se enciende también la otra marca. Entonces, ahora estamos aquí en semáforo en rojo. También se activa el rojo del peatonal de esta vía. Y de esta vía. Para permitir, en cambio, que los vehículos circulen por esta vía. Y se activa también el peatonal de acá. Y el peatonal de acá. ¿Sí? Y listo. Eso es la conexión como tal de todo el sistema. Bien. ¿Tienen alguna consulta con referencia a lo que acabamos de hacer? No, ingeniero. Se quedó claro. Ya. Bien. De las clases que hemos visto hasta ahora. ¿Qué les gustaría o qué de esas clases les ha quedado pendiente tal vez? Si es que algo está todavía pendiente. Ingeniero, a mí se me dificulta un poco de los textos. Los textos. En pantalla. Ya. Perfecto. Verás. Entonces, vamos en este momento a hacer justo de esta misma aplicación. Saquemos un valor en textos. ¿Sí? Vamos a primero ubicar los textos de aviso. Los textos de aviso como tal tienen un enable. Si tú ves aquí. Vamos a ampliar un poco esto. Amplié demasiado. Ya. Tú puedes observar que este bloque tiene como tal un enable. ¿No es cierto? Un EN. Ya. Este enable significa que este bloque de texto necesita una activación en estado en alto. Para que se muestre la información en la pantalla del logo como tal. Si nosotros queremos activarla desde un inicio para que esté todo el tiempo funcional, basta con negar este conector. Ya. Negando este conector ya se activa esta salida de tipo texto. Bien. Ahora, si yo ya tengo activa la salida de tipo texto, ya puedo yo escribir en estas partes de aquí. Bueno, podéis escribir desde antes, pero ahora ya se va a mostrar esta información como tal. Entonces, ¿qué puedo yo mostrar aquí? Bueno, puedo mostrar cada una de las compuertas lógicas que tengo, tanto de las entradas como tal. Las salidas como tal. Por ejemplo, si yo ubico aquí, ustedes pueden ver que aquí tengo las entradas digitales y también tengo las salidas digitales. ¿Sí? Y aquí están todas las salidas que yo he ocupado en este caso. Tengo desde la Q1 hasta la Q6 que he ocupado. También tengo las marcas. He ocupado cuatro marcas. Recuerdan que verde y rojo para cada paso peatonal son dos pasos peatonales, cuatro marcas. Ya. Entradas digitales solo tengo dos. La marcha, la de marcha y paro. Y en cambio salidas digitales tenía seis. Ya. Se muestran todas aquí. Por un lado, eso presionando en este botón. Por otro lado, tengo los temporizadores. Puedo estar viendo en qué valor del temporizador se encuentra actualmente. Por ejemplo, yo quiero saber qué tiempo, qué tiempo está en este momento un temporizador. Pues lo ubico acá directamente. ¿Sí ven? Lo puedo arrastrar. Puedo coger este temporizador y también arrastrarlo acá. Puedo coger este temporizador y arrastrarlo acá. ¿Cómo sé a quién pertenece cada temporizador? Pues con la numeración que tengo aquí. B001, B014. Y acá en mi sistema yo puedo ver cuál es el, por ejemplo, este es el B006. Este es el B012. Y tengo un temporizador en B007. ¿Ya? Debo de tener un temporizador en B007. ¿Sí ves? Entonces aquí ya puedo arrastrar simplemente mi tiempo para saber exactamente cuánto tengo. Bien. ¿Qué voy a hacer? Voy a mostrar los estados. Voy a coger aquí, por ejemplo, y decir... Voy a mostrar del semáforo... Del semáforo 1. Y del semáforo 2. ¿Sí? Voy a mostrar los estados tanto del semáforo 1 como del semáforo 2. Vamos a poner aquí el verde. Y también voy a poner el verde. Voy a dejar un espacio para ubicar el valor. Aquí voy a poner amarillo. Amarillo solo le voy a poner para que me entre el texto. Amarillo. Y nos faltó un espacio para el rojo. Entonces... Esta pantalla de aquí es el valor máximo que tienen ustedes dentro de lo que es el logo como tal. ¿Sí? No pueden exceder ese valor ni pueden disminuirlo. Ya, he quitado el texto de semáforo 1, semáforo 2 para poder observar las salidas. Entonces, el verde, amarillo y rojo del primer semáforo corresponden a Q1, Q1, Q2 y Q3. Entonces voy a colocar aquí Q1. Aquí voy a ubicar lo que es Q2. Y aquí voy a ubicar lo que es Q3. En cambio, para la parte de acá, voy a ubicar Q4. Q4 es el verde. Q5 es el amarillo. Y Q6 es el rojo. Sí, vamos a ubicar aquí también. El Q6. Bien. Listo. Entonces voy a ponerlo a funcionar. Entonces, si ven, inmediatamente se ha iniciado este valor y podemos ver que el un semáforo, el verde y el otro semáforo, también el verde, está en off. Y todos los demás valores también están en off. Bien. Podemos también observar que eso no se aprecia de manera, digamos que, adecuada. Se ve como que con ese fondo verde, pues no se ve tan bien. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es aquí ubicar una marca. La cual nos permite cambiar el fondo de pantalla. Entonces, voy a ubicar aquí una marca. Y esto ya no lo puedo conectar, negar directamente. Tengo que darle una entrada digital. Y estar un estado de uno en alto. Esto más pequeño. Bien. Le di un estado en alto para que siempre esté activo ese valor como tal. Ya. Ya. Este bloque de high me hace que siempre esté activo este valor. Hace lo mismo que cuando nosotros poníamos aquí la negación. Entonces, voy a cambiar la marca. Y aquí tenemos una pequeña descripción de los valores que podrían tener las marcas. ¿No es cierto? Entonces, tenemos el logo TD y el logo. El logo TD se refiere a la ampliación de pantalla de un logo normal. Y el logo es el logo normal con el cual estamos trabajando. Ya. Nuestro logo que tenemos en mano. Entonces, nosotros queremos que se retroilumine en blanco. Y eso me dice que es la marca M25. Entonces, aquí selecciono la marca M25. La marca M25. Y le pongo aceptar. ¿Sí? ¿Ven? Como que cambió de color este icono de aquí. Esto hace que esta pantalla también se me retroilumine en blanco. Otra cosa que no quiero es que se me muestre el logo TD. Entonces, vamos a ponerle solo aquí display de logo. Y ya no le voy a poner la opción de ambos. Bien. Vamos a simular. Y si ven, ahora ya se quitó el logo TD. Y ya está la pantalla en blanco. Perfecto. Todo está apagado en este momento. Entonces, yo voy a decir que se inicia el programa. Y miren, aquí está en verde. Y aquí está en rojo. ¿Sí? Esto va a transcurrir, pues, durante 40 segundos. Si yo quisiera también, pudiese aquí poner los temporizadores. Entonces, para saber exactamente en qué tiempo está en este momento en mi sistema como tal funcional, puedo ponerle la fecha, puedo poner un contador, puedo poner los temporizadores que hago semanales, los temporizadores diarios. Cualquier valor yo lo puedo ubicar aquí dentro de la pantalla, tal cual ubiqué los valores anteriores. Perfecto. Una vez que estamos en on-on, lo que vamos a hacer, miren, cambió de estado, ¿no es cierto? Ahora el verde se apagó y el amarillo se encendió. Y ahora está el amarillo encendido y el rojo, pues, también. Se enciende el rojo rojo, si ven, durante un determinado tiempo, un leve tiempo. Y ahora este pasa a verde y el rojo se queda encendido como tal. Perfecto. Este verde de aquí va a permanecer encendido durante 30 segundos, que es lo que yo había destinado a este color como tal del semáforo, para que se pueda, pues, visualizar la información. Entonces, ahora tenemos en verde, deberíamos pasar a amarillo en unos segundos. Ahora. Perfecto. Ahora estamos en amarillo y este continúa en rojo. Bien. Ahora, miren, estamos en rojo, en rojo los dos. Y ahora cambiamos a verde. Y esa es la manera en cómo pueden funcionar los textos. Ahora, supongamos que yo quiero que exista un texto que se vaya desplegando, que se vaya corriendo a través de la pantalla. Entonces, lo único que yo debo hacer es seguir colocando aquí información. Voy a ponerle que aquí un texto que diga esta o esto es prueba. Vamos a ponerle una prueba. ¿Ya? Entonces, me va a salir verde, verde y esto es una prueba. Todo este texto corriendo. ¿Cómo hago para que este texto se vaya desplazando? Pues, únicamente aquí tengo que ponerle que sea línea por línea y voy a hacer el desplazamiento de la línea 1. ¿Sí? Aquí podría seleccionar más desplazamientos, pero ahora solo quiero la línea 1 como tal. Le pongo aceptar. Vuelvo a simular. Y ahora, vamos a observar el desplazamiento de este valor de aquí. ¿Sí ven? Hemos empezado a observar que este texto se ha desplazado, ¿no es cierto? Lo que hace es cambiarme el texto principal por el nuevo texto. El texto principal por el nuevo texto. Y así va variando esa información. Ahora, si es que yo quisiera carácter a carácter, vamos a detenerlo nuevamente. Y pongámoslo así. ¿Sí ven? Ahora ya se está desplegando carácter a carácter. Bien, ¿qué fue necesario? Únicamente cambiarle ahí. En esta configuración de aquí. Ya, carácter a carácter, para que se vaya desplegando un carácter a la vez. Y línea por línea, pues se despliega toda esta línea, la cambia por esta línea de acá. Bien, carácter a carácter es mejor. Bien, ahora podríamos hacer otra variación más. Y imaginémonos que no queremos solo que esté la pantalla en blanco, sino que cuando esté el semáforo en verde, pues se ponga la pantalla en verde. Vamos a ponerle aquí en ámbar ya, para que se visualice la diferencia. Que cuando esté en ámbar, cuando esté en verde me la muestra en ámbar. Así que vamos a ver aquí cuál sería el color de ámbar. Sería este de aquí, pero para el logo TD. Y sería este de aquí, para el logo con el cual estamos trabajando. El M28. Así que vamos a la marca 28. Ponemos aceptar. Y cuando esté en rojo, quiero que también lo ponga en rojo. Esto es blanco. En ámbar, esto es rojo. El 29. Perfecto. Le ponemos aceptar. Y listo. Vamos a ejecutar. Vemos que se inicia en blanco. Está bien. Ejecutamos. Y vemos que ahora, como esté en verde, como esté el semáforo en verde, miren, aquí tenemos verde on, pues se está retroiluminando en ámbar. Al momento que esto pase a amarillo como tal, se va a retroiluminar en blanco, porque es el valor por defecto que le habíamos dado a nuestro sistema. Y una vez que se cumpla el tiempo del amarillo, va a pasar a rojo. Vamos a visualizarlo. Ya estamos en los 30 segundos. Le habíamos dado 40 al verde. Muy bien. Pasar, deberíamos pasar a blanco. Perfecto. Estamos ahora en blanco. Si ven, la retroiluminación en blanco, mientras el amarillo está encendido. Aquí tenemos el amarillo en hongo. Bien. Paso ahora a rojo. Y hemos cambiado nuevamente la retroiluminación del dispositivo. Esto ocurre, esto de aquí ocurre para los logos, con los cuales actualmente se trabaja. Esto no pasaba en los logos anteriores, que solo tenían, pues, un solo color en el fondo de la pantalla, solo verde. ¿Alguna otra pregunta? Con respecto a eso. No, ingeniero, ya todo bien, de mi parte. Muy bien. ¿Alguien más, tal vez? Hola. ¿Cómo así, Daniela? ¿A qué te refieres? Perdón. Claro. Sí. Lo que pasa es que, mira, tú puedes, lo que te referías es directamente a los textos en pantalla, ¿no es cierto? Ah, y ahora quieres hacer este cambio en la parte de acá. Ya. Verás, ahí hay una situación que si yo hago este mismo cambio con estos valores de acá, ahí voy a tener un error porque estaría en contraposición diciendo que este valor de aquí me lo ponga en ámbar cuando este valor de acá me dice que lo ponga en rojo. Entonces, como que va a entrar en un conflicto, decir, a ver, ¿qué mismo? ¿Lo pongo en rojo o lo pongo en verde? ¿Lo pongo en verde o lo pongo en rojo? ¿Lo pongo en rojo o lo pongo en ámbar? Entonces, aquí no puedo colocar. Yo solo en un lado del código puedo definir esas variaciones, ¿sí? O si no, estaría en conflicto. Donde probablemente yo pueda hacer esas variaciones es en el logo TD como tal, ¿sí? Pero eso es muy, muy diferente, ¿sí? Es una programación diferente. Ya. Bien, ¿más preguntas, chicos? Bien. Bien, entonces, hasta ahí quedaríamos por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana ya para una nueva clase. Bien, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Que pasen muy bien. Gracias.